Bueno, pues hemos vuelto a tener un pleno prácticamente centrado en la problemática que tenemos en el desarrollo de la obra de urbanización del polígono industrial La Fuensalada. Desde el principio, ya lo hemos dicho en algunos otros plenos, pues con la empresa que le adjudicamos, la dirección de obra, nos ha puesto una serie de problemas que no entendíamos. Vamos, se negó prácticamente a dirigir la obra desde el principio, nos planteó la necesidad de hacer un modificado y ante esa situación solicitamos otro informe a otra empresa, en este caso ahí de consultores, que nos dice que la obra es perfectamente realizable y que en todo caso se produce un ahorro en torno al 7% para las alcas del ayuntamiento. Entonces, esa es la decisión que tomamos en el pleno anterior y a la cual la dirección de obra nos ha recurrido, nos ha presentado un recurso que hemos desestimado en el día de hoy. Además de lo que se ha acordado en el pleno, también de decir que la Junta de Gobierno ya en la última sesión decidimos iniciar el expediente para rescindir el contrato con esta dirección de obra y hemos iniciado el expediente a su vez para proceder a la contratación de otra nueva dirección de obra. Afortunadamente, los plazos que nos concede el Fondo de Inversión de Teruel para esta obra son hasta mediados del año 2015 y eso nos va a posibilitar finalmente poder hacer la obra. Si no está problemática, hubiera podido resultar un desastre para Calanda, muy gravosa, porque probablemente hubiera motivado incluso la pérdida de la subvención. Otra cosa que hemos aprobado en el pleno, precisamente como la obra está paralizada y no es por responsabilidad de la empresa constructora, pues le hemos concedido una prórroga exactamente de los días que la obra lleva paralizada hasta el momento. Yo creo que es un paso más de cara a conseguir ya definitivamente el desbloqueo de esta obra importantísima para Calanda y que finalmente, pues en lo que queda de este año, podamos ver cómo las obras de urbanización del polígono quedan terminadas en esta fase. Bueno, el pleno en el orden del día, pues efectivamente son cuestiones de trámite de un largo y farragoso contencioso que tenemos con una dirección de obra que nos impide desarrollar un proyecto interesante y acuciante ya para el pueblo de Calanda y son pasos, digamos, que tenemos que dar con pie de plomo para no cometer errores y que cuando seguramente acabe todo esto en los juzgados, pues tener un procedimiento bien hecho y una argumentación jurídica perfecta. Es lamentable, es lamentable que las ingenierías hoy en día se dediquen a pletear en vez de a dirigir las obras que es su obligación. Pero bueno, cada uno elige profesionalmente lo que crea conveniente y el Ayuntamiento de Calanda también nos mantendremos firmes en la defensa de los intereses de los calandinos. En cuanto a los asuntos colaterales, pues un poco ha sido autofelicitarnos todos por el éxito del pueblo de Calanda en las jornadas nacionales. Verdaderamente han sido un éxito sin paliativos en cuanto a organización, puntualidad, a los actos, a afluencia de gente y tal. Hemos felicitado a los organizadores directos, personificados, la concejala Isabel Barberán y también de Raúl. Pero, en fin, es un éxito también de la comisión organizadora y de todo el pueblo en general. Y bueno, yo he informado un poco del reconocimiento de la comarca hacia este Ayuntamiento por su trabajo y su dedicación y he explicado las cuantías que en el borrador de presupuestos se pretenden asignar. Bueno, pues la verdad que el pleno ha girado en torno al tema que tenemos del polígono industrial de la Frensalada. La verdad que ahora el problema que se está aconteciendo con la dirección técnica, que parece ser que por parte de ella no dice que no se puede ejecutar la obra con dicho proyecto, aunque nosotros, pues la verdad que nuestro sentido de voto ha sido el de abstención en los dos puntos, tanto en el de aprobar el nuevo documento que dice que sí que se puede hacer el polígono con el proyecto, pues estamos siendo prudentes, absteniendo, no queremos poner ningún problema al equipo de gobierno, pero por nuestra prudencia, pues ha sido nuestro voto de abstención. Y luego el tema del recurso que ha interpuesto, pues la empresa que actualmente lleva la dirección de obra, pues la verdad que también al mismo hilo como estamos haciendo con todos estos temas del polígono, pues nuestro sentido de voto igual ha sido la abstención. Luego el tema de las jornadas, pues bueno, pues ha sido aprobar una subvención y bueno, pues luego las clásicas felicitaciones que nos hemos hecho con el tema de las jornadas. Lo que hay que hacer. Entonces, ¿hay algún inconveniente?